Buenos días señores, ¿cómo estamos? Saludos a todos los que nos están viendo en esta transmisión en vivo Fernando Gómez aquí como siempre para Gameplay 507 Un gran saludo a todos en esta linda mañana de diciembre Aquí desde la ciudad capital de Panamá Para todos ustedes señores Y seguimos aquí viendo todo este material nuevo que nos han tirado los creadores de Battlefront 2 Con relación a The Last Jedi, la película Les advierto en esta transmisión Vamos también a hablar un poco sobre la película Lo que nos gustó, lo que no nos gustó Así que señores, si no quieren ver spoilers, tápense los oídos Pero no se despeguen de esta transmisión Cada vez que hacemos uno de estos en vivos Me gusta siempre mandarle saludos a todas las personas que han apoyado el canal Se les agradece mucho A todos los grupos que me permiten postear mis videos en sus muros Eso nos ayuda muchísimo con la visualización de este proyecto que estamos realizando para ustedes Así que muchísimas gracias a todos esos grupos de Star Wars Battlefront De Latinoamérica, de España, de Panamá, de América Latina En específico pues En Panamá a Gamer507 Un saludo Ahí a Víctor y toda su gente Muchísimas gracias siempre por ese apoyo Nos metemos ya en materia señores Continuamos aquí en la pantalla de retos Como han visto pues hemos ido completando cada uno de los que nos han lanzado Y este en específico me llamó mucho la atención Porque se parece a aquel reto súper difícil Que la gente pues se quejó mucho que era este Perdón Que era este, perdón Acaben con ellos Que había que destruir 50 enemigos con cada clase de soldado Y eran 4 clases de soldados Por lo tanto había que hacer 200 eliminaciones Pero nos daban como 40 días Ya han pasado 20 días desde que esta campaña inició Por lo tanto nos vuelven a tirar otro parecido Pero ya no 40 días sino 27 Que son los días que quedan para que se acabe la campaña Y en este sentido Este reto me gustó muchísimo Porque como ustedes sabrán Yo soy piloto de casas estelares Entonces Este reto como quien dice Es para mí No me puedo quejar Si en el día que acabé con ellos Me quejé de que me demoró la vida Este ha sido un poco más fácil Porque Mis eliminaciones En casas estelares son un poco más efectivas Y hasta más entretenido para mí jugar casas estelares Porque me va mejor Yo soy piloto de casas estelares Así que Este reto no podíamos dejar de completarlo Y consiste en derrotar 20 enemigos Con cada clase de casa estelares Y como sabemos hay 3 clases de casas estelares Las casas estelares como tales Los interceptores Y los bombarderos Ya completamos 20 eliminaciones Con casa estelares y con bombarderos Dejé los interceptores que son Mi clase favorita Para el final Y poderlo compartir con ustedes Así que creo que en una sola ronda Si todo sale bien podemos Completar esto Y la transmisión va a durar Hasta que completemos el reto Y cojamos O sea saquemos Esa caja de mejoras De casas estelares A ver que nos trae Muchísimas gracias por estar aquí señores Y sin más Vamos a comenzar Tenemos que meternos en multijugador Y empezar El asalto de casas estelares El que sea Puede ser cualquier facción Puede ser Cualquier época Pero si Entonces me faltan Las últimas 20 eliminaciones De interceptor Nos tocó camino Excelente Muchísimas gracias Por estar aquí señores Gracias por compartir Estas transmisiones con nosotros Se aprecia muchísimo Como siempre Sigo enfermo La tos No se me quita Increíble esa vaina La tos No muere Ok señores Mientras eso se carga ¿Qué les pareció Star Wars The Last Jedi? A los que nos están viendo Pueden ir Poniendo sus opiniones Ahí en el chat Pero yo Voy a decir La mía Poco a poco Y les advierto señores Habrán Spoilers Así que Prepárense Oh Como siempre Por favor Es muy importante Que se suscriban Al canal Le den click A la campanita A ver Esta partida Ah Está empezada Pero no tanto Vamos a ver Si logramos Esas 20 eliminaciones Bien Denle click A la campanita Por favor Que les avise Cada vez Que estamos subiendo Contenido Suscríbanse Al canal En Facebook Twitter Instagram En todos Como Gameplay507 Señores Eso nos ayuda Muchísimo En estos esfuerzos De llevar Buen material Y buenos Contenidos Siempre Bien The Last Jedi La voy a volver A ver Este fin de semana Con eso Ya vamos Diciendo Un poco De lo que Me parece Es decir Yo no suelo Ver las películas Varias veces Si no se lo merece Y me parece Que esta se merece Dos veces No tres Lo dije La vez pasada En otra transmisión No tanto Como tres Pero si Por lo menos Dos ¿Por qué? Porque Hubo cosas Que la primera vuelta Pues obviamente No somos computadora A veces Nos perdemos Detalles Muy importantes Así que Eso Me gusta Verlo de nuevo Es decir Algunas cosas Que no noten La primera vuelta Y eso Pero no creo Que mi opinión Vaya a cambiar De la primera A la segunda vuelta Y voy a empezar Como siempre Hago los veredictos Diciendo Lo malo Lo que no me gustó De esta entrega Y Son varias cosas Realmente Que pena Que sean varias cosas Lo que no me ha gustado Con una Película De la cual O sea De la saga Que yo soy Super fan O sea Esa es Mi saga Realmente Si no se han dado cuenta Star Wars Es Como quien dice Mi religión Si pudiera Llamarse así O sea Yo creo En esa historia Creo En esos personajes Me han emocionado Toda mi vida Y Lo seguirán haciendo O sea Pase lo que pase Yo voy a seguir siendo Un fan Real De esta Historia Eh No dudo O sea Que En un futuro Veamos Otro tipo De Star Wars Pero bien Vamos a ser ordenados Que no me gustó De Glass Llega Ok Primero No me gustó Que fuera tan larga Fue Siento yo Que hasta cierto punto Tedioso Porque no Lo ameritaba Es decir La historia No era como Para que la película Durara tres horas Siento yo Que pudieron Haber economizado Tiempo en pantalla Quitar algunas Escenas Que en lo personal No me gustaron Ay carajo Oh Buen piloto O sea El que tú Si tú haces una película De tres horas Y tú tienes mucho Que contar ¿Verdad? Pero yo siento Que muchas partes No Eh Ameritaban Tanto tiempo Yo hubiera podido Desarrollar eso Mismo En dos horas y media No casi tres O sea Yo sé que tres O sea Decir media hora Puede que resulte Poquito Pero en tiempo De producción De Hollywood Por ponerte un ejemplo Cada minuto Va de oro Y entonces Eso significa Que cada segundo En pantalla Tú tienes que aprovecharlo Al máximo Haciendo que la historia Mejore Cuando tú tienes Una película En la cual Tú sientes que el tiempo Como que de pronto Pasa lento Y no pasa nada Eso es un error De producción Eh Porque La película Tiene que lograr Mantenerte emocionado En todo momento No dije En unas partes Eso sí les digo En algunas partes Yo me paré Aplaudí Grité Todo lo que tú quieras ¿No? Como cualquier otro fan Emocionado haría Viendo su película Favorita Pero en otras Te lo juro Y por la hora En la que yo la vi Yo la vi a las diez y media A la noche Salimos de ahí A la una de la mañana En algunas partes Ya yo me estaba Durmiendo por el cansancio Del día Entonces Eso no es admisible En una película Como Star Wars Que tiene que ser Coño Súper 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 buena O sea Tienes Que Lograr Mantener al público Al borde Del asiento En todo momento No puedes Aspirar a menos Eh Con películas Eh En el ambiente Que están jalando Tanta taquilla Como pues De Avengers Por ponerte un ejemplo Que yo sé que también Es de Disney Pero digo O sea En materia de sagas No es lo mismo Hablar de Star Wars Que de Avengers Yo lo sé Y también Los fans Son totalmente diferentes Pero aún así O sea Si estamos viendo Tantas cosas buenas Y bonitas De Disney Con Marvel Porque así también No pudo haber sido Con Star Wars Hey Darth Maul Ya la encontró Oje Oh Eliminación de héroes Súper Pero bueno Eh Eso Como parte De lo que no me gustó En cuanto Al largo De la película Eh Vamos a ver Como vamos En eliminaciones 10 eliminaciones Oh Necesitamos Nomás Eh Cosas que tampoco Me gustaron Eh No saber Quien carajo Es el líder Snoke Cuidado con los spoilers Aquí vamos a hablar De eso O sea No me parece Que me hayas vendido A este Super Hiper Mega Villano Que ha logrado Eh Lo que Casi el emperador No pudo Que era Mantener A raya O sea Hacer que La resistencia Se viera Casi Que Casi Que vencida Eso no lo logró El imperio En su full potencial Después de 20 años De estar Gobernando A la galaxia Y la primera orden Si Lo logró Si acaso Con Con la mitad De los recursos Que tenía el imperio Digo yo Obviamente Ellos son el remanente De lo que quedó Del imperio Saben en que Se equivocaron Y no van a volver A repetir Sus errores Pero Me parece a mi Que El líder supremo De esta nueva facción Se merecía Un poco Más De tiempo En pantalla O sea No Voy a negarlo Fue Increíble Lo que pasó Con él Me emocioné Grité Como digo yo Aplaudí O sea Me fascinó Me re que te fascinó Porque Realmente Tuve siempre Las peleas Entre los buenos Y los malos Y cuando pasan Este tipo De cosas Rompen el molde Y de que manera ¿No? Oh carajo La explosión Ahí nos movió Entonces Full agradecido Con ese aspecto De esta película Pero me hubiera gustado Saber quién era O sea No sabemos Nada De ese tipo No sabemos De dónde salió Quién es Realmente Cuáles eran Sus intenciones Porque eso No quedó claro O sea Para mí No me quedaron Claro El que quería El que quería Eliminar a Skywalker Sí Quería matar a ella Pero por qué Preguntémonos eso Un segundo ¿Por qué El líder Snow Tenía tanta hazaña Contra los Skywalkers Esa vaina No es normal Era que Él era amigo De Anakin Que pasó Los Skywalkers Lo dejaron sin casa Los clones Le mataron a su papá Y quedó traumado ¿Qué? O sea Alguien Explíqueme Ese era el nieto Lejano de Darth Sidious ¿Qué? O sea Nadie Nos explicó esa vaina Y en lo personal Me hubiera gustado Mucho más Saber quién era Oh 19 eliminaciones Vamos a ver Si esta cosa Porque me ha estado Dando problemas Se los aviso El Battlefront Algunas veces hago logros Y no los cuento Pero bueno Igual no estamos Divertiendo Hablando de Eliminación Era algo que teníamos Ahí pegando ¿No? Eliminación Número 20 Ojalá Ya lo hagamos Logrado Igual terminamos El mapa Para ver Qué tal nos va Llevamos 25 Vamos de tercero Vamos Pero sí Entonces con eso Con relación Al líder Snow No sé Me pareció Como que Hasta cierto punto Tanta mierda Tanta vaina Salir gigante En la para En la primera Y toda la vaina El terror De que no sabíamos Ni quién era Pero al parecer Leia Y Han Solo Sí sabían quién era Porque hablaban con él Con mucha familiaridad Como si lo conocieran De toda la vida Eso nos hace pensar Muchas cosas ¿No? Así que Ojalá En futuras entregas Elaboren un poco más Sobre él Sobre quién era Sobre cuáles eran Sus motivaciones Eso me parece Que se lo merece Han hecho eso Con otros personajes Antes de que No te explican nada Y después en una serie De televisión En una novela Te cuentan Tu asumido ¿No? Ojalá Ese sea el caso Aquí Oh Hay que proteger Los motores Hay que desvincularnos De Los objetivos De la afición De verdad Pero bueno Ok Seguimos Con lo que no Nos gustó Fin Vuelven A No sé Tengo esa percepción Con fin En la primera Fin no hizo Nada bueno Se la trataba Se la pasaba Tratando De escapar De irse Él era como El que no quería Estar ahí Y chucha Le fue súper bien En la primera Quedó como uno De los héroes Y en la segunda Vuelven A ponerlo Como un cobarde Man Me lo metiste Aquí como un héroe De Star Wars Battlefront 2 Pero el tipo Realmente es un cobarde ¿Entiendes? No concuerda Esa imagen De La que tenía Por lo menos Han Solo Luke Y Leia En las primeras En las primeras Películas Que eran los líderes De la resistencia Entonces Tú me lo estás vendiendo A fin Como uno de los héroes De los personajes Principales Y no lo es Realmente El tipo es un cobarde Que quiere escapar Entonces yo espero Que en la próxima Rescaten esa imagen De fin Porque si no Es Insustentable Otra cosa Que no me gustó Introdujeron Personajes En Battlefront Como héroes Como Tali Lindra Y Lo que ya vieron La película O sea Tali Es una de las heroínas Nuevas del DLC Es la que maneja Un Ewing Super pompeado Y La pobre Pelada No tuvo ni 20 minutos En pantalla Que eso es otra cosa Que a mí Mírala Ahí está Van a usar a Tali Lintra Que es la líder De los azules Del escuadrón azul Que en lo personal Me parecía Una de las Personajes más Paras Que podían haber Introducido Y que le hubiera Podido servir De contrapeso A Po Ya que Como vemos Po Es que el mejor Piloto de la galaxia Si todo Y no tiene rival Bueno Esta peladita Podía haber sido Ese rival Y no Explotaron Ese personaje No se entonces Para que Me incluyes Personajes nuevos Si no los vas a llevar Al máximo potencial Siento yo Como que fueron Bastante mediocres En ese sentido Con la aparición De personajes nuevos Y eso Creo que Se quedaron Un poco cortos Para lo que hubieran Podido desarrollar Esta película Hubiera podido ser La mejor película De Star Wars En muchos años Y No Lo A mi opinión No se En mi humilde opinión Hay mucha gente Que les fascinó Que dijeron Que era lo máximo Pero la verdad Señores No lo sentí así La crítica internacional No lo ha sentido así Los críticos serios Y tampoco Lo vi reflejado Específicamente En la taquilla Panameña Esa era La noche Del estreno Y ese cine Estaba vacío O sea He visto Movimientos Muchos más fuertes En otros Estrenos De otras franquicias En otras películas De Star Wars Por lo menos Episodios 7 Generó Demasiada Expectativa Y la gente Respondió En taquilla La gente Fue al cine Fueron dos Y tres veces A verla O sea Realmente Se notó Que los fans Agradecieron Que volvieran Que volvieran A sacar películas Pero entonces En esta vuelta Alguien que me explique Que pasó Porque No se vio Ese cine Abarrotado De personas He visto En otros estrenos De Star Wars Uy perdimos Bueno señores Vamos a ver Que tal nos va Como les decía He visto En otras Entregas de Star Wars Mucha más Efervescencia Ahora bien Dejando un poco De lado Lo que no me gustó Lo que si me gustó La forma En la que han Desarrollado Los personajes De Luke Leia Rey Podameron Me gustó Muchísimo Participaciones Nuevas Como la La tipa Esta que tenía El pelo Rosado No voy a Decir Mucha vaina A pesar De que aquí Podíamos hablar Con spoiler No me gusta Así que estoy Tratando de evitarlo Para todos Ustedes Señores Emboscada Mira tú Dice Todavía sigo acá No me está contando Las vainas Que pasó Vamos a salir Y ver Que es Pero bueno Cosas que me gustaron Muchísimo Las batallas Las batallas Que se desarrollaron Me parecieron Muy bien Planteadas La forma En que las filmaron La forma En la que te llevaban A ese Nivel Como de Estrés De que el espectador Se pusiera tenso Por lo que le pasaba A los personajes Que nos identificáramos Con esa sensación De De impotencia Que tenía Leia Que tenía Poe Que tenía El resto De la resistencia Al ver que esta gente Les estaba ganando La partida Eso me pareció Brutal Me gustó Que no la hicieran Igual Al imperio Contraataca Porque vimos Mucho parecido Entre The Last Jedi Con A New Hope Pero Esto Vamos a ver Mira tú Nada No me contó Nada Vamos a seguir Experimentando Para ver ¿Será que yo estoy Haciendo el reto mal? No lo sabemos Cuidado Y si Yo lo que voy a hacer Es que A veces Ayuda esta vaina Yo lo que voy a hacer Es que voy a Cerrar la aplicación Y vamos a abrirla De nuevo Y seguimos Hablando De The Last Jedi Señores A ver Si cuando ya Volvamos Estoy comiendo Burundanga Oh Que hace hambre Carajo Ya es casi El mediodía Vamos a ver Si cuando volvamos A abrir esto Ya me Me Validó Las muertes Que hicimos O si no Volvemos a jugar Para ver Aquí estamos Hasta que esa mierda Salga No se preocupen Saludos A todos los que nos están Viendo en esa transmisión En vivo Señores Para Gameplay 5.07 Bien Otra cosa Que no me gustó No vi Y me corrigen No vi Batalla Un duelo De lightsabers Como tal Como vas a tener Star Wars Sin un duelo De lightsabers Me parece La cosa Más Tonta E ilógica Del mundo Pero bueno No se Esto En cuanto a la Bendita frase I've got a bad feeling About this Tengo un mal Presentimiento De esto No la dijeron Y esa era una frase Icónica Que había estado presente En todas las películas De Star Wars Que alguien me explique Ya quita eso Que alguien me explique Por qué No O sea Por qué No salió No sé si es que Se quieren distanciar De las películas Viejas O qué No lo sé Bueno Parece que no Vamos a jugar Más rondas A ver Y vamos a usar Diferentes Aviones A ver si es que Yo me estoy equivocando Puede ser No nos las sabemos Todas Pero bueno Sigo yo comiendo Galletitas Mi vicio Carajo Bien Y otra cosa Si me gustó Me pareció Muy bonito Lo que hicieron En crate Con Los colores O sea Tienes un planeta Totalmente blanco Pero cubierto O en el fondo Pues con Material mineral Rojo Eso se vio Espectacular Tomando en cuenta Toda la psicología De la película Tomando en cuenta Que el color De la primera orden Es el rojo El rojo Simboliza la muerte La sangre O sea Todo este tipo De Cosas Resalta ¡Eh! Dakar Este es otro De los nuevos Mapas Que tiene que ver Con The Last Jedi Que bueno Que bueno Me gustó también Ver Como Estás viendo Ese lado humano Eso lo debatía Con una amiga Ver el lado humano De los conflictos Pélicos O sea Lo que pasó En el casino Las escenas del casino Que eso para mí Eso era Montecarlo Se han copiado De todo lo que existe En la vida real Eso no es otra galaxia Eso es La tierra Coño Pero bueno Ver Como hay gente Que con la guerra Se beneficia Mira esto La primera orden Está aquí Ojalá que los generadores De campo Funcionen Vamos a hacer casa Pues A ver si había que matar Vamos a hacer Mitad casa Mitad interceptor Mitad casa Mitad interceptor A ver Si sirvió de algo Pero si Esto Ver ese lado Y también me llamó Poderosamente la atención Aquí si viene un spoiler No es tan foco Pero bueno Cuando estaban Finn Rose Hay que defenderlos Cuando estaban Escapándose ya En la nave Del codificador Que Ahí se vio clarito Como hay gente Que le vendía Armamento A la primera orden Y a la resistencia Eso Me llamó poderosamente La atención Porque es Corrupción O sea Llámalo Como lo quieras Llamar Eso es Jugar vivo Que es una situación Que a los países De Latinoamérica Por ponerte un ejemplo Nos está comiendo vivos Yo creo que no hay Nada más aquí en Panamá No hay presidentes Presos Por cuestiones de Odebrecht Por ponerte un ejemplo O sea Hablando algo de Situación Política Actual Y la galaxia Tampoco escapó De eso O sea No sé Si lo O sea Si lo pudiéramos Interpretar así Como hay gente Que está jugando Con Dios Y con el diablo Como tú puedes estar Con la primera orden Y con la resistencia Al mismo tiempo O sin nada Donde está tu conciencia social Que bando eliges O sea Realmente tú no puedes Estar con los buenos Y con los malos Y sentirte Totalmente en paz No sé Si lo ven De esa manera A menos que tú seas Dice un super empresario Que te has mantenido Neutral Porque también En el conflicto De la guerra De los clones Para hablar Un poco más De historia Había gente Que era Países neutrales Que no querían Involucrarse Con un bando Ni con el otro Porque no les interesaba Esa guerra Pendeja Entonces Ver como hay gente Que saca el máximo ejercicio De una situación Tan horrible Y desagradable Como la guerra Me hace recordar mucho Lo que está pasando En Venezuela Por ponerte un ejemplo Yo sé que nos estamos Metiendo en un tema Álgido Y que no a mucha gente Le interesa Pero como es posible Que en un país Democrático Que tenía Tanta riqueza Llegar a pasar Algo así Y ojo Esto es un mensaje También para los Panameños O sea Hay que vernos En ese espejo La corrupción Que se ha vivido En Centroamérica No escapa De nuestro país Entonces ¿Qué estamos haciendo? Y Star Wars ¿Qué es? Es la lucha Del bien y el mal Pero si extrapolamos Esto de Los Jedi Y los Sith Es la lucha Política Por el control De la galaxia Entonces Ojo Que aquí hay Que mucha nave espacial Mucho láser Mucho sable de luz Mucha fuerza Pero si tú quitas Los aspectos Fantasiosos Mágicos Es una historia Muy real Y muy humana Muy social Que es algo De lo que me ha gustado Muchísimo Star Wars Entonces Si tú ves Ese tipo de Planteamiento No lo había No lo había Podido ver Antes En una película Tal vez Vi Esposos de eso En series de televisión Como En Clone Wars Cuando exploraban Lo que le pasaba A las personas Que formaban parte De estos mundos Que caían en la guerra O en Rebels Por lo menos Por lo menos Que te ponen Ahí El imperio Maldito Masacrando Pueblos Inocentes Y ya tú Te vas Haciendo Una idea Pero Ay mira Que hay Lo rey Vamos a ver Si le hacemos Algo Ese tipo Está Pompiá Y sin Muesa Nada Aguantó Una ráfaga Lo eliminamos Ahora Lo va a venir A ver Gracias Y yo sigo Matando Gente A ver Cuántas Ya llevamos 9 Eliminaciones Vamos a ver Si estas Si cuentan Era que las tenía Que hacer Solo Con casas Estelar Esa es una duda Que me queda Estos retos A veces No te los explican Pero pues si Esa parte Social Y política Me gustó mucho De esta entrega Sinceramente No entendí Que pasó Ahí con la china Y fin Alguien que me explique Si alguien lo entendió Que fue eso A ver Esa relación La chinita Como que estaba Enamorada De fin No entendí Y al final Y al final Como que el man No se si le paro Bolas Si si le paro Y en especifico Yo pensaba Que fin Tenía intereses En otra persona Por todas las cosas Que vi En El despertar De la fuerza Pero bueno No se Como que Las criticas Tampoco Lo entendió Pero bueno Por lo que Leí ahí De que Que carajo Esta chinita De donde salió O sea De la nada La tipa Que es super fanática De estos manes Y es nueva pues Pero me gustó mucho Su actuación Eso si Me gustó Su actitud Me pareció muy buena O sea No se En lo personal Odie Los efectos especiales De la escena Del espacio Con ella No voy a decir Más nada Sobre eso Solo hasta ahí Lo dejo Me pareció De muy bajo Presupuesto Podían haber Mejorado Muchísimo La calidad O sea La forma En la que fue filmado Los efectos especiales No se Llámalo Como quieras No Me gustó Me pareció Muy pobre Para hacer un momento Tan importante En la vida De ese personaje Me pareció Fantástico Totalmente Ay carajo El campo Me hizo chocarme Me pareció Fantástico Ahora vamos Con interceptores A ver Me pareció fantástico Todo lo que hicieron Con Skywalker Con Luke Me gustó muchísimo La interacción Que tuvo con Rey Ver este personaje En otra faceta De su vida Me dio mucho gusto Porque ahí tú ves Y que Que pasa A un héroe Cuando ya No quiere seguir En la guerra Y decide Tomarse un break Eso fue Lo que vi yo Con Luke Skywalker Ahí Me fascinó Ese aspecto humano Ese aspecto De Tristeza De depresión Llámalo Como quieras Me gustó Mucho Porque Un héroe A pesar de todo Sufre Estos conflictos Por algo Por algo Se identifica Con ellos Y por algo Que está dispuesto A dar la vida Por estas batallas Por estos conflictos Había un tema En la primera Personal Directamente Su papá O sea Su hermana Eso Eso Ya era algo Su legado Pero en esta Siento que el tipo Encontró Otra manera De involucrarse Con ese conflicto Oh Coño ¿Quién eres? El inmortal Por estarlo siguiendo O sea Me parece a mí Que vimos Un lado Diferente De una persona Que hasta la zapatilla Ha salido Hasta en los conflays Nada más le falta salir En el papel higiénico A Luke Skywalker Entonces Me gustó Me gustó Por el hecho De que te da Una nueva Faceta Y Me gustó Lo que pasó Con él Eh Carrie Fisher Obviamente Será Ampliamente Extrañada Eso Todos lo sabemos Eh Y me parece Que va a dejar Un gran vacío Me parece a mí Que ver una película De Star Wars No es Lo mismo Sin sus personajes Principales O más icónicos A pesar de que Ya hubieran podido Hacer el cambio Generacional Pero no Entonces Por lo menos Eh Los planes Que tiene Disney A futuro Para Star Wars Me parece que Eh Van encaminados Y esto si puede ser Una crítica Van encaminados Más A lograr Beneficios económicos Que A desarrollar Una historia Como la que hacía Como el desarrollo Ese que hacía Lucas Me parece a mí Que Que se ha notado Muchísimo Que ya Disney es la que lleva El T-Mobile No George Lucas ¿No? Me parece a mí Que en ese sentido La saga Perdió George Lucas Habrá ganado Mucho dinero Con esa venta Pero Star Wars Amás Va a hacer Lo mismo Eso Como comentario Pues triste Y depresivo Me parece a mí Puede ser Que me equivoque Puede ser Que Disney Me calle la boca Como pasó Con Marvel Cuando lo compraron Y desarrollaron Todo este Mega proyecto En lo que se ha Convertido Las películas De los Avengers Y de los demás Personajes Y ahora Con la compra De Fox Parte pues De la Fox Pues veremos Cuatro Fantásticos Los X-Men Todos ellos Unirse nuevamente Como debía ser Obviamente Vamos a darle A este Que es de los Capacán De que aún Podemos Recuperarnos De esto Coño Está resistente Ese casco Uy Dark Mowl Todo está hecho Trisa No estás viendo Carajo Todavía Podemos No Si Positivo Carajo Ay Chucha Si casi Me da la mina De Oye No morir Con la mina Para que me vean Me está Un pendejo Acabaron Con el No Uy Ese poder Es Indivisible Es Tío Más Coño Ah Pero ahí Le di duro Amor Ya llevo Coño 36 Eliminaciones 44 Vaina Volvemos Volvemos A hacer Un Casa A ver Si esto Era lo Que me Estaba Faltando Ya veremos Si da Resultado Cosas Que me Fascinaron Las nuevas Criaturas Que se Incorporan A la Biodiversidad De Star Wars Los Porco Me mataron Eso Yo no sé Si era una Gallina Un pato Un hamster Eso Que coño Era Pero Que bonita Fue su Participación Me dio Una sensación Como de Jugar No sé Como de Familiaridad Como de Mascota Como que Esa Si yo pudiera Tener un Porco En mi Casa Lo tendría Créanme Que sí Y los Bulpex Que son Los Zorritos De Como Cristal De Sal Yo no sé De qué Eran Esos Zorros De Cré Me Fascinaron Odié El Bicho Que Ordeño Luke Me dio Todo El Asco Del Mundo Pero Me pareció Muy creativo Que por fin Estamos viendo Vacas De esa Galaxia Aunque sean Horribles Y asquerosas De ahí Sale La leche Y esta vez Fue leche Verde No fue leche Azul Yo no sé Si es que Los colores Nos fallaron Con el IMAX No sé Nadie ha aclarado Eso todavía Pero Me pareció Muy interesante Me gustó Chucha Vamos a perder Qué pena Me gustó También Ver nuevos Mundos Eso Me gusta Que sigan Ampliando La galaxia Eso es Muy positivo Ay no Ya perdí No voy a llegar Allá Vamos a intentar Una eliminación Majo que sea Que cuente Ahí algo Ya pues Vamos a ver Qué tal Nos fue Si esta vez Si me contaron Para el reto Las muertes O qué Chucha Y ahí Ya empezaba Adilash Jedi Para los que no La han visto Wow Vamos a ver Vamos a ver Cómo me fue No llegué A podio Qué triste 53 muertes Eso es récord Para mí Señores Vamos a guardarlo Para subirlo Después Mira Qué interesante Conchule No me están Contando La muerte Señores Qué Estrés Derrota Vésteres míos Con cada clase De casa estelar Sniff Sniff Vamos a salir Y vamos a volver A entrar A ver Qué Sopa Porque realmente Me está frustrando Esta situación Y maté Como 30 y pico Y no me contó Ni una Ven Los bugs Que tiene Este programa Qué Vaina más Horrible O no Pero bueno Señores Saludos a todos Los que nos están viendo Fernando Gómez Aquí con otro gameplay Y ya se me acabaron Mis galletas Me quedan poquitas ¿Qué estará pasando aquí? Oh Sí contaron Sí contaron Oh Buenísimo Vamos a seguir Pues No sé cómo están contando Esto Pero ahí van Vamos a seguir Jugando Pues hasta lograr eso Total Esto es gratis No nos cobran Por transmitir Cosas Que no me gustaron No me gustaron Bueno Vamos con cosas Las que sí me gustaron Le dieron Le dieron dos o tres líneas A Phasma Pobrecita La pobre mujer Diz que como una artista Toda en Game of Thrones La vaina La tipa esa Brienne de Tart Para los que ven A los que ven Game of Thrones Que la man ahí es una indomable Una loca Una loca Una varas de la vida Como digo yo Y acá La pobre pendeja En la primera película En la que sale La agarran de ahueva Y la hacen Bajar los escudos De la base Starkiller Que resultó Finalmente En la destrucción De la base Más grande De la primera orden Su principal asset Como ellos dicen De nuevo Dakar Wow Que pereza Ya estoy cansada Jugando los mapas nuevos Bueno Entonces Ahora si le dieron Parte Una parte Un poco más Relevante Pero nada Del otro mundo Eh Que otro personaje Así que vi Que tuvo una participación Así relevante Eh Bueno la verdad Creo que todo Se centró En las figuras principales Si se dan cuenta ¿No? Ah Me mueve La primera orden Está aquí Ojalá que los Generadores De campo Funciones Y ni siquiera Dije para No sé Cambiar de facción Que sea Usar a la Usar a los Malos Pero bueno Seguimos aquí Señores Tratando de lograr Ese reto De 20 eliminaciones Con casas Estelares No sé Qué pasa Pero hemos hecho En la última partida Ya las necesarias Para haber logrado Ese reto Y nada El recubrimiento De los generadores Se hizo con prisas No permitan Que los hay Acierten Mira Este se separó Viene a dame Chuch Pensé que lo conseguiría Nunca he ganado Una de esas Rondas Así como De retos De nave Con nave A ver A ver si algún día Lo logro Seguimos señores Hablando un poco De Star Wars La sociedad El nombre El nombre Me pareció Fantástico Muy adecuado Con relación A lo que estaba pasando Eso sí Star Wars Eso sí Lo tengo que destacar Muy bueno El equipo creativo Que siempre ha desarrollado Las películas Que te logran emocionar Hasta desde el trailer ¿No? Eso sí Nos hicieron Enamorarnos De algunos personajes Y les están dando Siento yo Que buenos finales A esas historias Así que se agradecen Personajes icónicos Gente que formó Parte muy importante Del universo De Star Wars Por lo menos El general Ackbar Fue uno de los Que tuvo Pues un final Bastante amargo En esta película Muy inesperado Pero Emocionó Si lo que queremos Es que nuestra Historia Emocione Vaya El final Que le dieron A los líderes De la resistencia Mira tú El internet Fallando Ves que no es Una vaina Tal vez de mi internet Creo que va a ser Una vaina Más Del mismo Juego Porque si no La transmisión En vivo También se hubiera caído Y estamos ahí Entonces no sé Que le pase Al servidor De Star Wars Hoy Porque no me cuenta Las La consecución De objetivos Y entonces Me ha sacado Ya de varias partidas Realmente Así de la nada Y eso es Un pain Porque no te reconoce Lo que hiciste Y tú llevas Jugando 10-15 minutos Y man De nuevo Al menú de inicio Como sin nada Ey ¿Quién me matando? Maldito ¿Qué es el me carajo? Si duelen por mí Lo presiento Ay Ay Ahora estaba buscando Que me estaba matando Pero pues sí Todas esas cosas Me parecieron positivas Es decir Como están Limpiando el escenario Para abrirle paso A nuevos personajes Me parece muy interesante Ya que si quieres desarrollar Esta historia De aquí a 20 años Necesitas espacio No vas a tener Los mismos personajes 20, 40, 60 años Después Que ya disquelean El geriátrico Disque Con la andadera Disque peleando Contra el imperio Y vaina O sea no Eso Horrible Dejen a la gente Retirarse al campo Yo no sé Ser Ser granjeros O sea Lo que ellos quieran Porque uno tiene que pasar Toda su vida luchando Eso cabrea O sea Me hubiera gustado Ver O sea Por ponerte un ejemplo A Luke Skywalker No Luke no Tal vez no tenga familia Me hubiera gustado Ver un poco más Ese lado humano Ya Oh Ganamos Qué rápido 10 eliminaciones Habrá sido suficiente Pero es que no sé entonces Con qué nave tenía que hacerlo Oh Qué rápido fue esa victoria Wow Ustedes Sí A ver Yo creo que Bueno me contaron La anterior No está Oye coño Vamos a jugar Ahora del lado De los malos Y voy a seguir siendo Tanto caza Como interceptor A ver Oh Qué desafío Carajo Pero bueno A ver A lo que iba Me hubiera gustado Ver a alguno De estos personajes Tomar la decisión Que tomó Eliminen sus defensas Esto es por El Star Killer La decisión Que tomó Paul En Fasán de Furios De que él Tomó la decisión De quedarse con su familia Criar a su hijo Y retirarse O sea No matas al personaje Le das un final digno Y una Una posibilidad De tener una vida Normal a futuro Porque Siempre Estos personajes Se nos tienen que morir Los tienen que matar O sea Como que Nunca Van a encontrar La paz Eso es algo Que a mí también O sea En lo personal Me hace pensar mucho Entonces De qué sirve Luchar Por la resistencia O por los rebeldes O qué Si igual Siempre va A venir Un grupo de gente Maldita y loca Que quiera poder Hacer la galaxia Y tú jamás Vas a poder Descansar No sé si me explico Es decir A dónde entonces Está El beneficio De esa vaina Para eso me voy Me pongo Me escondo En un campo De asteroides En el borde exterior Y no salgo más Nunca de ahí Me importa un carajo O sea Renuncio De vivir en sociedad Si igual La sociedad Te ha vuelto Una Mi ex Entonces Ya para qué Entonces ¿No? Que es lo que Yo digo Nunca hemos visto Eso O sea Por lo menos Miren lo que pasó Con Este tipo So guerrera Por ejemplo El man Perdió toda su familia Casi todas las partes De su cuerpo Para terminar así O sea Tan mal Tan triste Tan depresivo O sea El man fue un líder Fue Uno de los que Movió A la resistencia De Plum Wars Fue entrenado Por Ahsoka Y por Anakin Su hermana Stila También Y en la batalla Final Para Liberar a su pueblo La hermana Muere Él queda Todo jodido Y queda Entonces Como finalmente Lo vemos Muchos años Después Ese tipo No tuvo paz mental Nunca O sea De que sirvió Eso No me parece A mi Bonito No me parece A mi Agradable Pero bueno Ese es El Star Wars En el cual Tenemos que Centrarnos O sea En un Star Wars En que el conflicto Galáctico Jamás va a terminar O sea Cuando fue El último periodo De paz completo Justo antes De que pasara La amenaza fantasma Que llevaban Como 200 años Ahí De vida pacífica Pero hasta ahí Entonces Ya Vamos para casi 100 años De estar en guerra O sea Si se fijan Desde que Anakin Skywalker Estaba muerto Estaba joven Perdón Entrense como Jedi Hasta Que Ahora mismo Tenemos acá A Lea Como de 60 años 50 años No sé bien Cuál es el conteo Ese de edad Miren ustedes Todo el tiempo Que ha pasado Y No ha habido Paz Real Bueno Hubo un tiempo De tranquilidad Después de que Destrojaron el imperio Cuando todavía La primera orden No se había Revelado Pero habían Runrunes De que algo pasaba O sea ¿Por qué Lea Fundó la resistencia? ¿Por qué? O sea Porque ella sabía Que los remanentes Del imperio No se iban a quedar En paz Nunca hubo ese Decir Que ya terminé Eso tampoco Me está gustando Me parece a mí Que Star Wars Tiene potencial Para Desarrollar un poco Más ese lado Bonito Y otra cosa Que me gustó Muchísimo De Rock One Era que volvimos A ver Guerra O sea Guerra como tal En Star Wars Hemos visto Nada más Conflictos De padres E hijos Y muy pocas escenas Así De batalla Bélica Como tal Como una película De las antiguas Sobre la guerra mundial La vaina O sea Porque No nos llamemos A engaño El imperio Y La primera orden Son los nazis Son igualitos Buenas Usted no debe trabajar Julio Va ¿Cómo estás? Julio Estoy de vacaciones Papa Por eso Que ando en esto Ando de vacaciones Gracias por darte una vuelta Papa Estamos hablando De The Last Jedi ¿Ya la viste? ¿O qué? Cuidado Y no la has visto Pelado Y te voy a arruinar El final Porque estoy hablando Estoy dando Mi opinión Sobre eso Oh Oh Y aguanta Wow ¿Cuántas eliminaciones llevo? Seis Seguimos Tratando de lograr Ese reto De La Ay Los desafíos De The Last Jedi Tenemos que matar 20 naves Con las Tres diferentes Los tres diferentes Tipos de casas Estelares Que hay Pero No sé Qué pasó Oh Mira cómo Lo he hecho Para atrás Yo pensaba Que ya lo habíamos Logrado Y la computadora No nos la contó Así que Seguimos Hasta que la computadora Afloje Carajo Porque lo que queremos Es abrir Es abrir Esa caja De casas Estelares De premio Wow Qué difícil Es maniobrar Cuando se activan Esos campos Gravitacionales Que en lo personal Me gusta mucho Pero complican Wow No No Tranquilo Ya la vi Y Paragon La gente Preguntando Por Paragon Paragon El fin de semana Le meto Con todo Voy a hacer Transmisiones En vivo Con los pelados De Digicorder Así que Espéralo Julio Ya verás Entonces Julio Qué te pareció Cuéntanos Cuál es tu opinión Vale la pena Fue buena Qué Coméntanos sobre eso Porque ese es el tema De esta transmisión Aparte de lograr Estos objetivos ¿No? ¿Qué? Ey La gente Preguntando Por Paragon Como loco Ya viene Paragon Coño No se Desespere Hay muchos fans De Paragon En Panamá Yo no sabía A mí Los pelados De Digicorder Me intervieron Al juego Y la verdad Que ha sido Muy placentera La experiencia Muy bonito Muy interesante Y lo mejor Es que es Completamente gratis No tienes que estar Pagando No tienes que hacer Nada De lo que nos tienen Acostumbrando Juego Triple A Así que Se agradece Poder tener Juego de video Que no te saquen La vida En plata No mueres Chucha Dale A ver Si mueren Cuando está Frente a alguien Así dan ganas De dejarlo Vivir Pero no Porque mi objetivo Es matarlos A todos Pero bueno Dijo la vuelta Y me mató A mi Que bueno Papá Estamos viendo Que hay gente Que dice Que si cumplió Que si fue bueno Que fue interesantísimo Yo en lo personal Tengo mis reservas Como lo he estado Hablando aquí Me parece que hubiera Podido quedar Mucho mejor Con algunos Que otros detalles Que no cuidaron bien No se Me parece a mi Pero En lo personal Pues la disfruté Al punto que la voy a ver De nuevo Si no Este fin de semana El próximo miércoles Segurito Para aprovechar Medio precio Porque coño La cosa no está Sencilla Con tanta Ey Esa está linda Creo que esa Es una héroe Ya no lo sabremos Pero pues si Me parece a mi Que vale la pena O sea Mi resumen General Es que Fue una buena película No fue una mala película Pero siento yo Que pudo haber Tado mejor Eso es Todo lo que digo yo No quiero Tampoco ser Demasiado Maldito Ni exigente Con Disney Porque O sea No es lo mismo Obviamente Pues todo el presupuesto Que tiene esa gente Uno se espera Ver una megaproducción Que te deje Con la boca abierta Y en muchos casos Creo que si Fue bonito Lo que entregaron Me parece a mi O sea Es una película Que obviamente Me voy a comprar La voy a ver Se la voy a poner A toda la gente Que le guste Star Wars Que venga a mi casa Así que pues Se agradece Lo que ellos hicieron Pero no sé Me dejó ese dejo Como de que Pudo haber sido mejor Como cuando ganas 4.9.9 Con un examen En fin Así te lo dejo Que tú sabes Que chucha Me faltó poquito Para el 5 O por lo menos Para la A O sea Que sacaste Casi 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 El puntaje máximo En el examen Así me pareció Que esta película Fue así O sea Como que Hubiera podido ser Un poquito Un poquito Mejor Y hubiera sido Perfecta Pero bueno Nosotros no somos Expertos Los miércoles Mitad de precio En 4K En Alta Plaza Y si yo la quiero ver En 4K En 4D Perdón En 4K Dispare la vaina El campo gravitacional Me robó el control Claro que si ¡Ah! Perdiendo operatividad De mi nave Que fuerte Alguien muera Ese coño Chuchi Nada 12 eliminaciones Estoy bajo En esta Estoy bajo En esta 4D Claro que si No Créeme que para allá Lo más seguro Es que vaya Porque quiero Vivir eso Si todavía está En cartelera En 4D Porque las películas 4D Las cambian En una semanita Nada más No les da mucho tiempo En esa sala Opa Él como que falló Con esta última vuelta Queda tu cansado Señor Créeme que si ¡Ey! ¿Ya? ¡Derrota! Oh 12 eliminaciones Vamos a ver Si logramos Completar ese objetivo No entendí Se nos fueron Los rebeldes La resistencia Mejor dicho A ver Si esta vez Si carajo Que plomo Esta vaina Solo me faltan Dos Al fin Seguimos En la próxima Completamos Esta vaina Que duro No entiendo Que quieren Pero vamos a Seguir haciéndolo Así Hasta que se acabe Esta vaina Saludos A todos Los que nos están Viendo Saludos Julio Que bueno Que estés por acá Siempre es bueno Contar con la participación De la gente Oh Que cansado estoy Y ya tengo Todo el hambre Del mundo Yo no pensé Que esta vaina Costara tanto Yo pensaba Que con una partida Listo Ya vamos Por la tercera Que fuerte Pero bueno Todo queda grabado Vamos primero Con interceptor Para sacar un par De puntos fáciles Ahí Vamos como siempre A darle A darle a las Corretas Porque eso nos ayuda Muchísimo Hacernos la vida Un poco más fácil Oh Venga pues Vamos a darle Un poquito Con todas las clases Que hay Porque no quiero Sorpresas No va a ese dique Que los tenía que matar Con bombarderos No lo sé Que estrés Estos retos Un escuadrón Un escuadrón De White Wings Se unió A nosotros Cúbranos Para que puedan Iniciar el bombarde Oh ¿Dónde hay manos? Oh No hay un escuadrón Por ahí Estoy concentrado En el juego Porque quiero Que esta ya Sea la última Eliminamos otra torreta Con la cual da punto Pero no sé Que ayuda Para no ser Último Oh Ya Creo que ahí Logré Dos eliminaciones Sí Seguimos entonces Ahora con Otro interceptor Pronóstico Para el clásico Yo me lo juego Por el Real Madrid Dos Uno Uno Barça Dos Chucha madre Uno Madrid Dos Barça ¿Tú crees Julio? Julio ¿Cuándo es ese clásico? Por favor Ilumíname No estoy al tanto No sé Me lo he pasado Muy metido En Star Wars Ese es un juego Que vamos a hacer Con Una transmisión En vivo También Con FIFA 18 Eso no nos lo vamos a perder Y la voy a hacer Una noche antes Créeme que sí ¿Cuándo es Julio? Yo de fresco Lo debería buscar en internet Preguntando Pero bueno Estoy aquí metido En una cabina En una pelea estelar Así que No puedo usar el celular Mientras manejo Una vez Cuando huele No maneje Cuando huele No chatee Resulta como Cuando maneje No tomo Cuando esté En un destructor Estelar No chatee O sea Debería ser Una propaganda Del imperio Sábado A las 6 am Verlo Con Una tacita De café Créeme Que yo no lo voy a ver Con café No señor El sábado Muy bien Entonces el viernes Tengo yo que hacer Esa transmisión De nuestro pronóstico A ver si se cumple A veces lo que pasa En el FIFA Pasa en la vida real Y la gente Dice que nosotros Vemos el futuro Ya van 10 eliminaciones Mira tú Entonces ahora Vámonos Con el casa Esta vuelta No hay excusa Ya tenemos que haber Terminado este Bendito reto Carajo Como nos ha costado Vamos a seguir Matando Gracias por la info Julio Se aprecia mucho Cuenta Julio Que estás haciendo En navidad Hombre Ya La universidad Me imagino que Cerró por este año Ya estás de vacaciones O que Chuchu Por lo menos Una eliminación Ahí vamos Nada de tacita de café Wow De resistencia Si ya me di cuenta Me está sacando La ñega Gracias Ay chucha Hay boba feo Le he dado Con toda la gente Pues solo Unida modo Can Navidad Asistencia de eliminación Pero creo que eso no puede destapar al objetivo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah! A ver si uno se desorienta a un instante ¡Impacto detectado! Todo el mundo lo vio, qué pena Gracias a Dios de vacaciones ya tenía pensado ir a un Duras, pero no se puede y me quedaré en casa con unos amigos ¡Excelente, papá! Siempre es una buena opción compartir con la gente que me quiere No importa si no puedes salir al país Interesante, muy interesante tu Navidad, papá Aquí te le he dado todo menos de blanco Ok, ya estoy cansado, señores, esto ha sido una jornada Miren cuánto llevamos nomás de transmisión en vivo y yo hablando cada segundo Es lo que agota también, debería hacer transmisiones en vivo callado Los generadores calleros, esperen, buscando información Lo siento Coño, muéranse Si no necesito asistencia Tengo que hacer eliminación en vivo ¡Wow! Estoy como en el territorio de ellos Todo es rojo Necesito lentes espaciales No veo Yo también me quedo por acá No voy a salir Vino familia del extranjero Así que hay que aprovechar que están por acá Para pasar tiempo de calidad Con ellos De hecho esta noche tengo que cocinarle Y estoy pensándola Porque mis lotes culinarios no son muy buenos Pero vamos a ver que hacemos Algo ahí nos inventamos Y que sepa rico Sigo intentando hacer Una eliminación más Con un casa Y vuelvo de nuevo a los interceptores Eso Ah no fue asistencia a eliminación Alguien le venía dando También ahí atrás Esa si fue eliminación Destruyan los conectores Para desactivar los escudos del destructor Ya nos estamos concentrando El reactor está expuesto Esto Oh me van a tirar Vamos de nuevo con un interceptor Saludos a todos los que nos están viendo Estamos tratando de lograr Uno de los desafíos Los últimos de Glacier Que nos han tirado Los creadores de Battlefront 2 En conmemoración del estreno Dimos toda nuestra opinión Lo que nos gustó Lo que no nos gustó Tratando de no hacer spoilers Ahí algunos se me salieron Pero no dije los principales Así que pueden ver el video Ten confianza No le voy a dañar la película todavía Pero vendrá El día en que haga un video Con la opinión Con spoilers Hablando con quien dice A calzón quitado Y no quiero lloradera Tienen que ir a verla Para que puedan participar De esa transmisión Y lo más seguro Es que participa Ahí con los pelados De Dickie Corder Que también Quieren decir Muchas cosas Sobre esa película 17 eliminaciones Esta de De cañón Tiene que salir Uy Nos están ganando En esta vuelta Hagámoslo Y todos los láser Que se pueda tragar Esa vanidad Coño Esquivó el misil Ahora los misiles Son como más fáciles De esquivar Es increíble La fuerte mi yace O asistencia No sabes No sabes Qué tampoco No sabes Asistencia 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 ¡Vamos a ver si ahora sí logramos esto, señores! Hoy a las 2.45 de hoy va ayer noche en contra el Borussia Dortmund. Si quieren hacer directo en FIFA, sí, el problema, papá, es que no sé si me dé tiempo, porque tengo que preparar todo lo de la cena, limpiar la casa, bañar a la gata, todo eso antes de que la gente llegue en la noche. Así que se imaginarán. ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Súper bien! Vamos a ver qué tal nos fue si contaron o no las eliminaciones. ¡Fernando Gómez cuarto! ¡Muy bien! Estamos bien, estamos bien, por lo menos haciendo cosas. ¡Sí! ¡Chuchi! ¡Contaron una! ¡Una nada más! ¡Que alguien me explique esto! Vamos a salir de aquí. No logro entenderlo. ¡Incomprensible! ¡Guau! Vamos a ver esta vaina. Yo me voy a poner a protestar, me voy a mandar mi carta seriamente a Star Wars. ¡Qué carajo! ¡No entiendo! ¡Ay! Pero bueno, señores. Esas son las vainas que pasan con estos juegos que están así en desarrollo perpetuo, que nunca acaban de desarrollarlo, que nunca tienes un producto 100% bien. Siempre tiene sus errores. Ojalá esto sea un bug del sistema y ya ese reto salga. Porque no entiendo. De verdad. Si tengo que hacer una eliminación con cada clase... ¿Entonces quién me contó? ¿Entonces quién me contó? Mira tú. ¡Una muerte! ¡Bueno! ¡Qué espanto! ¿Cuánto llevamos ya de transmisión? ¡Increíble! ¡Una hora y pico! ¡Bueno! ¡A la recta final, señores! ¡Porque yo quiero tener esa caja! ¡Vámonos a jugar una última de Asalto Galáctico! ¡Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la vuelta pasada! ¡Vamos a ir matando un enemigo con cada clase de nave que existe! ¡Oh! ¡Aquí no tengo bombardero! ¡No voy a poder hacer eso! ¡Vamos a salir! ¡Porque si la muerte es de bombardero, ¿cómo hacemos? ¡Entonces no! ¡Voy a salir y voy a volver a entrar! ¡Oh! ¡Cansón esta vaina! ¡Saludos a todos los que nos están viendo, carajo, en esta transmisión! ¡Se aprecia su participación en ella! ¡Creo que no tengo bombardero en ella! ¡No tengo bombardero en ella! ¡Impacto inminente! ¡Oh Dios! ¡Me está dando hasta sueño ya! ¡Wow! ¡Cómo cansa! Digo, hay gamers que pueden jugar horas y no les pasa absolutamente nada! ¡Yo no sé! ¡Yo no soy así! ¡Yo tengo mis periodos de actividad! ¡Y ya me estoy pasando en este! ¡Pero también tengo que hacer mandados, tengo que hacer un millón de vainas! ¡Voy a campaña en una historia de Star Wars! ¡Mira todo lo que tienen aquí! ¡Vamos de nuevo multijugador! ¡A ver si esta vez si me tiras un mapa en el que tenga bombardero, carajo! ¡Quiero esa caja! ¡Ahora que no me metan en esa misma! ¡Oh! ¡Qué podrio! ¡En esta si hay bombardero! ¡Ahora si hombre! ¡Vamos a jugar nuestra última partida de casas estelares para poder obtener esa recompensa! ¡Saludos a todos los que nos están viendo! ¡Un gusto que estén aquí! ¡Muchísimas gracias por su apoyo siempre! ¡No me canso de decirlo! ¡Y si no se han suscrito por favor suscríbanse al canal! ¡Déjenme sus comentarios si les está gustando lo que estamos haciendo! ¡Estamos desarrollando cosas de FIFA, de Star Wars! ¡Vamos a volver con Assassin's Creed Origins muy pronto! ¡Así que pendientes con eso! ¡Y obviamente Paragon! ¡No podíamos chifiar lo que tanta gente ha pedido! ¡Cómo me han jorobado por Paragon, carajo! ¡Que parte estamos! ¡No permitan que ataque los puentes del Venator! ¡Adelante! ¡Estamos pasando! ¡No! ¡Ahí están los malos! ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! la república porque son súper lentos, los de los separatistas por ejemplo tienen mejores armas. Oye, chuleta, me dieron feo. Vamos a lograr una más, vamos a lograr dos eliminaciones con cada uno y cambiamos, dos eliminaciones con cada uno y cambiamos, para así asegurarnos, no quiero sorpresas al final de esta partida, oye, chuleta, me queda tiempo, esta va a ser la última partida, eso, ya tenemos dos eliminaciones, los separatistas tienen como objetivo los fuentes del Venator, defiendan esa nave. A ver, carajo, allá vamos, tres con bombardero, vayan contándola. Coño, los esquivan, es muy rápido, no hay nada, 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 hay varios que me dispara, no hay nada, 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 ¡CAMBIAMO! Nos vamos ahora con un caza. ¡Ah! ¡Ah! ¡El Venator ha sufrido graves daños! ¡Resistan! ¡Los refuerzos están en camino! Eso Questo no va a terminar bien Llegaron nuestros refuerzos Cruceros de la República Oh Vamonos Ahora con un Interceptor Saludos a todos los que nos están viendo Señores, muchas gracias Por estar aquí hombre Estamos tratando de lograr Uno de los objetivos Más complicados, uno de los retos Más difíciles De los desafíos de The Last Jedi En Battlefront 2 Ya estamos a punto Nada más me faltaba Una eliminación Entonces no sé de qué clase es Volvió a pasarme lo mismo de la vez pasada Qué risa Así que le estoy dando eliminaciones con todos los tipos de clases Que hay de casas estelares Para saber que lo vamos a lograr En esta vuelta sí o sí Y estoy medio desanimado Se lo confieso Porque no sé si es que estaba haciendo Algo mal yo No sé si fue un error del juego Pero llevo como 14 Eliminaciones Y nada nunca me tengo eliminado Mentira muchas más No sé si 14 Llevo un carajal de partidas Jugando Y no me contaban las eliminaciones No sé qué le pasó a esta vaina Para que vean los errores Que pueden encontrarse en el juego todavía A pesar de que ya lo mejoraron No sé qué Y vaina Seguimos experimentando estos errores Nosotros Pero eso no nos va a desanimar Porque si hay algo que me gusta Es jugar Casas estelares Así que puedo pasarme aquí Tondas las nueces Que esta gente no le da la gana De contarme Esta última eliminación Y la estoy jugando Con cada clase De Que existe de nave Porque no sé con cuál me faltaba Volvió a pasarme lo mismo De la vez pasada Que risa Alguien me llevó Esta es la última Yo también Epa No Cuando pase eso falla Al internet Yo tiemblo Porque entonces No cuenta Nada Lo que hemos hecho Si se me cae la partida Saludos a todos Los que nos están viendo Señores Estamos jugando Los desafíos De The Last Jedi En el Battlefront 2 Con todo Señores A ver Si logramos Obtener Esa Caja De mejoras Para naves Espaciales A ver Si valió la pena Todo esto Una hora y pico De transmisión En vivo Para lograr Este cometido Opa Los refuerzos Están sufriendo Graves daños Mantengan a esos Bombarderos Alejados Empiezan a quedarse Sin naves Sigan así Podemos ganar Dale Tenemos una victoria No los veo Carajo No lo tanto ¡Victoria! Wow Ni me di cuenta Por estar tan concentrado A ver Si ahora sí Señores Logramos Completar Ese reto Oh De casa De casa estelar Entonces Lo que queríamos Ver Señores Que me dieron De regalo Esta caja Dice Caja Sin abrir Una caja de mejora De casa estelar Cada caja contiene Una carta estelar Poco común De casa Y crédito Bueno Abrirla Que nos ha tomado Tiempo Vámonos Vámonos Primero Con los créditos A ver ¿Cuántos créditos nos dieron? ¡Mil créditos! ¡Oh Sí Se agradece ¡Y ahora sí! Coño Vamos a ver ¿Qué nos dieron? ¡Wow! Casco reforzado Para nuestra Casa estelar ¡Excelente! Muy bien Señores Muchísimas Gracias A todos Los que participaron De esta transmisión En vivo A Julio Batres A toda la gente Que nos está Siempre Mandando Sus saludos Y ese tipo de cosas Y reportándose En las transmisiones Muchísimas Gracias A todos ustedes Por estar pendientes Gracias A los grupos De Star Wars Tanto de España Latinoamérica Por dejarnos Postear Estos videos En sus muros Se agradece Muchísimo Gracias A todos Esos miembros De estas comunidades Que comentan Cada posteo Que hacemos Para nosotros Es sumamente Importante Su apoyo Y Esa constancia Que nos están Demostrando Nos motiva A hacer Mejores videos Cada vez Cualquier cosa Dejenos Dejenos Sus comentarios Aquí en la parte De abajo En la parte De arriba Les dejo El botón Para que se Suscriban Al canal Y en El lado De allá Les dejo Otro video Que tal vez Les pudieran Interesar Muchísimas Gracias Gracias a ustedes Señores Se despide Fernando Gómez Para Gameplay 507 Hasta la próxima Adiós Gracias.